El arte pobrea surgió en Italia en 1966, a partir de dos exposiciones que se realizaron en Turing, en las que participaron varios artistas de esta modalidad. Recibió esta denominación por parte del crítico Germán Ocelan, ya que utilizaba materiales considerados pobres, de muy fácil obtención, por ejemplo, madera, hojas o rocas, vajillas, placas de plomo o cristal, vegetales, terras, carbón o arcilla, como también materiales de desecho y por lo tanto carentes de valor. Mario Mears se inicia en la pintura a finales de los años 50, con el objetivo de superar a Picasso. En 1966, tras abandonar la pintura, comienza a utilizar en sus obras materiales y objetos tales, como botellas, vasos, rodeados de cubos de neón, paraguas, etc. para enfatizar el paso de la opacidad a la transparencia. Descubre la forma del iglú, identificándolo como el arte pobrea. La forma hemisférica del iglú hace referencia a las exigencias de una vida nómada, efímera y cuya construcción y materiales dependen del clima, del lugar y de los pueblos, entre estos los esquimales. Mears pretendía mostrar la interacción constante entre los espacios, el espacio interior de las hemisferas representaba abrigo y cueva, y el espacio exterior del mundo, un mundo donde Mars participaba activamente con una actitud políticamente comprometida. En la obra de Iglu de Yap, de 1968, está formada por una estructura metálica. Aparece cubierta con bolsas de plástico, que hacen de soporte de las letras de neón que construyen la frase que va desde la cúspide hacia la base. A diferencia de las formas cerradas del iglú, en la mayoría de las obras de Mears aparece la espiral como una manera de ir del centro y proyectarse hacia el infinito. También utilizaba a Certeleña. Capeles de diario, frutos y reticulaciones de animales como tigres, rinocerontes, ciervos, búfalos, etc. Mario Mears reaccionó contra las tendencias artísticas dominantes en la posibilidad, en favor de un arte de carácter intencionadamente orgánico. Para él, tanto la tradición artística como la social habían sido destruidas, lo que conlleva su enterramiento y posterior reinvicio. hacia la concepción de este objeto que analizó su energía creativa, como demostró los siglos, en los que empleo materiales cotidianos, manteniendo su presencia primaria.